Te saluda tu amigo Mario Alberto de Pulsar 107.3 y estoy muy agradecido con nuestros amigos de South Bay Volkswagen porque verdaderamente me ayudaron a poder ser el dueño de una Volkswagen Atlas. Pero me encanta y les voy a decir el por qué. Mi esposa está enamorada del nuevo Atlas. Mis hijos están enamorados del nuevo Atlas porque aparte trae algo que le llaman Captain Seat y la comodidad es increíble. Entonces yo quiero invitarte primero que nada a que visites South Bay Volkswagen. Que vengas con nosotros a poder disfrutar de todos los modelos de autos que tienen para ti. Pero sobre todo quiero hablarte de mi experiencia, quiero compartirla contigo y quiero compartir todo lo que nos gusta, nos encanta y lo que nos ha hecho que nos enamoremos de nuestro nuevo Volkswagen Atlas. Así es que si me acompañas me gustaría presentarte mi auto, que lo manejáramos juntos y que obviamente tú, así como yo, también te enamoraras del nuevo Volkswagen Atlas. Bien, ya estamos en el Volkswagen Atlas, que es mi carro favorito aquí en South Bay Volkswagen, pero obviamente nos encanta y estamos enamorados de todas las cosas que te ofrece lo que es el Volkswagen Atlas. Pero como siempre y claro, todos tenemos alguna de nuestras favoritas. Voy a empezar con la mía. Para empezar, me encanta el Atlas en general. Todo lo que tiene que ofrecerte, todos los features son increíbles. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho que mis hijos y mi familia, tanto como yo, estemos seguros, ¿no? Entonces a mí me encanta. Este automóvil tú lo puedes poner para que si estás muy cerca de un carro o de otro auto, solito y automáticamente hace que reduzcas la velocidad por si el auto de enfrente llega a frenar, no haya una colisión, ¿no? Entonces eso me ayuda muchísimo a siempre mantener como quien dice mi distancia, porque aparte me advierte y me dice que me estoy acercando o que la distancia que yo puse ya se está minimizando. Algo que también me encanta es que aunque yo voltee a ver si hay un auto o no al lado de mí para cambiarme en la carretera de fila, me avisa en mi espejo retrovisor o en mi espejo de al lado, me avisa cuando hay un carro sin que yo tenga que voltear. Obviamente voy a voltear, ¿no? Pero cuando volteo ya me avisó que hay un carro al lado de mí. Entonces eso es algo que a mí me encanta. La importancia de la seguridad para tu familia. Porque cuando salimos en carretera, claro, siempre tenemos un riesgo de una colisión, de un accidente, de un choque y esto lo minimiza. Entonces para mí es tan importante la seguridad de mi familia que ese es mi feature o la cualidad del carro que más me gusta. Bienvenido a mi nuevo Atlas 2019. Y lo que nos encanta del Volkswagen Atlas 2019 es que tiene tantas cosas que cada uno de la familia tenemos nuestro feature favorito. Por ejemplo, quiero enseñarte algo que es la primera vez que lo vemos en un auto. Lo favorito de mi esposa es que puede conectar su iPhone y utilizar todas las aplicaciones. Aquí en la pantalla digital que trae nuestro nuevo Volkswagen Atlas, ¿no? Aquí tú puedes ver que puede ser el teléfono, puedes utilizar, por ejemplo, tu música, puedes utilizar tu WhatsApp. Todas las aplicaciones están conectadas y las puedes utilizar conectando tu teléfono iPhone o tu teléfono Android, ¿no? Entonces eso es lo que nos encanta. Y ¿sabes qué? Mis hijos les fascina el espacio. Me dice mi papá, me dice mi hijo el otro día. Papá, tú tienes que decirle a toda la gente lo increíble, cómodo que es viajar en este auto. Si piensas tomarte un viaje en carro, el famoso road trip, por favor, que lo hagan en un Volkswagen Atlas. Me dice, este carro, si puedes ver, trae lo que le llaman Captain Seats, ¿no? Que son individuales, súper cómodos, con la recargadera para el brazo. Entonces, mis hijos ahorita se sienten encantados porque cada quien tiene su espacio y es como que cada quien va manejando en su propio carro, ¿ok? Entonces, ¿podemos enseñar los Captain Seats? Muy bien, ahora estamos en el área de mis hijos, ¿ok? Esto es específica y especialmente para mis hijos porque ellos por primera vez están encantados y felices de que tienen su propio espacio. Es como quien dice su área de juego, su área de privacidad, ¿ok? Esta es la parte de atrás, pero podríamos decir la parte en medio porque obviamente tiene tres hileras de asientos, ¿no? Lo que les encanta, mis niños, voy a empezar con que cada uno puede ajustar su aire acondicionado de la manera que le gusta. Mi hija es muy friolenta, mi hijo es muy caluriento, entonces nunca nos ponemos de acuerdo. Aquí él puede poner frío y mi niña puede poner una temperatura un poquito más caliente para poder completamente ir a gusto a la temperatura que cada uno desea. Ahora, estamos sentados en algo que yo desconocía, pero mi hijo me dijo, papá, este carro tienes que comprarlo porque tiene Captain Seats y yo te prometo que si tú compras este carro, yo ya no voy a volver a pelear con mi hermana cuando salgamos todos en familia, que créeme que eso es algo enorme, ¿ok? Que tus hijos vayan contentos, que tus hijos vayan felices, que les guste salir contigo porque les encanta cuando se suben al nuevo Volkswagen Atlas 2019. Entonces, este es el Captain Seat, ¿no? Viene como un tipo personalizado para que puedas disfrutar o para que puedas descansar. No obstante, siempre nos peleábamos o se peleaban mis hijos porque yo quiero conectar mi teléfono, que no, que yo primero lo puse en el USB, etcétera, etcétera. Y aquí, como tú puedes ver, tus Captain Seats y cada uno tiene, obviamente, su cargador USB, el portal, para que cada quien cargue su teléfono y vaya a gusto, ¿no? Ahora, ¿están listos? 3, 2, 1, vienen a gusto, tranquilos, descansando, de repente les pega el sol, no hay cómo quitárselo, ya vienen enfadados. ¡Tarán! Imagínate a tus hijos sin que te den lata, sin que vengan peleando, que vengan felices y que cada vez que vayas a salir les digas vamos a ir todos en familia, vamos a ir a comer, vamos a ir a la playa, vamos a ir a la alberca, se suban felices y contentos porque verdaderamente para mis hijos, para mi esposa y para mí es un placer poder disfrutar de la comodidad y de todas las cosas que tiene lo que viene siendo el Volkswagen Atlas 2019, ¿no? Pero eso no es todo, yo quiero que tú sepas, porque yo, Mario Alberto, obviamente aquí con mis amigos que hicieron posible de South Bay Volkswagen que yo pudiera obtener esta Atlas 2019, quiero enseñarte por qué me encanta este carro y ahora, te dije los features o las cosas que más les gustan de este auto a cada uno de mi familia, a mí, a mi esposa, a mis hijos. Ahora te voy a decir el por qué nos encanta a toda la familia el Atlas, el Volkswagen Atlas 2019 y voy a compartir algo contigo muy personal, voy a compartir mi cajuela, qué traigo yo en la cajuela y por qué estamos todos contentos en familia disfrutando de nuestro nuevo Volkswagen Atlas 2019. Te comparto la cajuela. Estoy tan contento y tan agradecido con toda la gente de South Bay Volkswagen que hicieron mi sueño y el de mi familia posible de poder estrenar una Volkswagen Atlas 2019 y estoy tan encantado con ellos que yo quiero invitarte a que tú vengas aquí a South Bay Volkswagen, conozcas todos los modelos que la marca Volkswagen tiene que ofrecerte. Yo sé que te vas a enamorar de alguno porque están increíbles. Ahora, que si tú quieres venir y hacer una prueba de manejo a South Bay Volkswagen o quieres venir a conocer el nuevo Atlas 2019 lo puedes hacer aquí con mis amigos que te van a atender increíble, te van a atender súper y te vas a sentir como en familia que es súper importante sobre todo para mí y toda la gente que somos hispanos, latinos. Así es que lo siguiente que voy a hacer lo voy a hacer porque estoy muy agradecido con South Bay Volkswagen y quiero que veas tú que yo, Mario Alberto, utilizo este carro para toda la familia y algo que nos encanta y nos fascina es obviamente la cajuela. ¿Qué tengo en mi cajuela? Voy a compartir qué tengo en mi cajuela. Yo tengo una hija que hace gimnasia olímpica y un hijo que juega fútbol y es delantero, número 14 y pues aquí es donde tenemos todo para sus prácticas, para los torneos de fútbol, para las competencias de gimnasia olímpica. Tenemos sillas. Tenemos muy importante sunscreen, ok, para bloqueador para el sol. Este, vamos a ver qué es lo que más tenemos aquí adentro. Tenemos shin guards. Tenemos el uniforme de mi niño. Tenemos obviamente que tenemos aquí absolutamente todo. para poder obviamente disfrutar de los partidos, las competencias de mi niña y con esto me despido. Ok, I'm going to say goodbye with this. Me voy a despedir agradeciéndole a todos mis amigos obviamente de South Bay Volkswagen. No sé qué le está pasando a esto. Por hacer posible que yo pueda y mis hijos puedan obviamente disfrutar de la nueva Atlas. Alright. South Bay Volkswagen. Ven a conocer la nueva Atlas 2019. Tú con todos tus hijos te va a encantar. Vas a poder viajar con ellos. Vas a poder disfrutar llevarlos a sus partidos de fútbol. I'm a soccer dad so este es un carro que verdaderamente tu esposa, tus hijos y tú mismo te vas a enamorar. Por último, quiero invitarte a que me acompañes a dar una vuelta mientras manejo mi nuevo Volkswagen Atlas 2019 y te voy a ir enseñando todos los features con todas las cosas que viene equipado para que tú si te decides puedas venir aquí con mis amigos de South Bay Volkswagen que te van a entender increíble. además digo híjole ahorita la mayoría de los carros tienen algún tipo de promoción de descuento van a ayudarte para que tú puedas verdaderamente obtener si tú gustas un Atlas te lo garantizo te va a encantar el nuevo Atlas de Volkswagen 2019. Para empezar tiene una cámara ¿no? de reversa entonces cuando yo me echo en reversa aquí tengo un ángulo donde no nada más puedo ver hacia atrás sino puedo ver hacia los lados para que no se ocasione pues ningún tipo de accidente. Ya no tengo que voltear aquí me está diciendo completamente a dónde voy y este qué tan cerca están los carros ¿no? Vamos a a dar una vuelta algo súper importante es que también el aire acondicionado lo puedo poner yo a un nivel mío mi esposa al suyo y podemos disfrutar completamente pues obviamente de todo lo que tiene con este auto siento y se los digo en serio mi esposa cuando lo maneja mejor dicho cuando me deja manejarlo porque últimamente mi esposa pues ya no me ha dejado manejarlo mucho ¿verdad? lo agarra no lo quiere soltar está enamorada está encantada de él yo creo que voy a tener que comprar un segundo Volkswagen Atlas porque si no compro uno pues serán muy escasos los momentos que lo pueda manejar mi esposa me dice ah me toca a mí yo lo quiero manejar me lo quiero llevar pero en fin me encanta que puedes manejarlo sientes como si estuvieras volando no hay ningún tipo de pesadez en el motor no hay absolutamente nada de que de que se force el motor entonces todo este tipo de cosas está súper a gusto este modelo trae asientos de piel caben en siete pasajeros es muy súper económico en en gasolina súper económico en gasolina y pues bueno este le estamos dando aquí una pruebita de manejo de veras espero que te des la oportunidad mira yo siempre he dicho algo bien importante y eso se los digo totalmente en serio ¿no? porque porque vine a hacer este video les voy a decir por qué vine a hacer este video porque me atendieron tan bien me ayudaron tanto y obviamente me dieron la oportunidad de poder yo estrenar un Volkswagen Atlas 2019 entonces yo les dije ¿saben qué? con todo gusto yo vengo a platicar de mi experiencia con todo gusto yo vengo a platicar a platicar de mi nuevo Volkswagen Atlas 2019 porque estoy muy agradecido con todos ellos la atención obviamente todo lo que hacen por ti y por eso quiero invitarte yo quiero invitarte y te voy a decir algo súper importante informarte preguntar no te cuesta absolutamente nada puedes venir a hacer una prueba de manejo no te cuesta absolutamente nada simple y sencillamente es que tú vengas disfrutes con tu familia o con tu esposa de venir a ver los modelos que tienen o de probar la nueva Atlas hacer una prueba de manejo y ya tú decides tú decides pero lo que sí te voy a decir te va a encantar obviamente manejar te va a encantar ser dueño o tener una nueva Volkswagen Atlas 2019 mi nombre es Mario Alberto de Pulsar 107.3 y bueno estamos ahora sí dentro de South Bay Volkswagen invitándote a que vengas a visitarlos la experiencia te va a encantar y el nuevo Atlas Volkswagen Atlas 2019 igual ok no se te olvide visitar a mis amigos de South Bay Volkswagen y por cierto hasta la próxima esperando verte aquí y hasta la próxima cuando yo venga por mi siguiente Volkswagen Volkswagen Atlas 2019 ¡suscríbete!